Hola, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Mi nombre es Donaldo Arias y en el video del día de hoy te explicaré los niveles de desagregación del delito. Esto a petición de Jesús Martínez, que en el video pasado, llamado ¿Qué es el delito? Me pidió que hiciera un video explicando qué es el concurso de delitos y el grado de ejecución de delitos. En el video del día de hoy solo me centraré en el grado de ejecución de delitos y en el siguiente explicaré el concurso de delitos. Les comento que les dejaré el link a la fuente de información de este video en la descripción de este video para que puedan ir a investigarlo por su propia cuenta. Y recuerden que yo no pretendo ser una fuente principal de información, así que los invito a que indaguen más de lo que trataré en este video. Sin nada más que agregar, entramos de lleno en materia. Les tengo preparada esta presentación para que sea más fácil entender el tema. Espero que les guste. Los niveles de desagregación del delito por Donaldo Arias. Hay tres niveles en los que nosotros vamos a poder entender el delito. Está el delito por su modalidad, por su forma y por su grado de ejecución, que a su vez tienen sus divisiones. Por ejemplo, el delito en el nivel de modalidad se divide en simple, atenuado y calificado. Hablamos de un delito simple cuando se comete tal y como lo marca el propio código. Cuando hablamos de un delito atenuado, estamos hablando de circunstancias que disminuyen el impacto del delito. Y hablamos de un delito calificado cuando hay circunstancias que exaltan el impacto del delito. Ahora, el delito por su forma se divide en culposo y doloso. Cuando decimos que hay un delito culposo, es que el que lo comete no tenía la voluntad de hacerlo, sin embargo sucedió. Y cuando hablamos de un delito doloso, es que tenía todas las ganas de hacerlo. Es decir, había voluntad del sujeto en cometer ese delito. Y por su grado de consumación o de ejecución. Hablamos de un delito consumado cuando se configuró el delito tal y como es. Y hablamos de una tentativa cuando solo se intentó consumar el delito, pero no se consiguió. Es decir, falló el delito en su consumación. Y para hacer esto más claro, daremos dos ejemplos de los niveles de desagregación del delito con el delito de homicidio. Veremos su modalidad, su forma y su grado de consumación. En este momento, antes de continuar con los ejemplos de homicidio, te pido por favor que me apoyes suscribiéndote, dándole like, comentando qué dudas te quedan y compartiendo este video a las personas que sepas que les puede interesar. Ya que haciendo estas acciones, me motivas y me apoyas muchísimo para poder seguir subiendo esta clase de videos. Sin miedo, puedes pedirme que haga un video del tema que te agrade y con mucho gusto me comprometo a estudiarlo para poder traerlo al canal. Sin nada más que agregar y agradeciéndote porque ya te suscribiste y ya le diste like, continuamos con este video. Entonces, veremos los niveles de desagregación en el delito de homicidio. Veamos, por ejemplo, la modalidad. El Código Penal Federal de México, en su artículo 302, nos dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Eso sería, como ya se les decía, el delito de manera simple. Cuando podríamos hablar del homicidio atenuado, el artículo 305 del Código Penal Federal nos marca que no se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que le recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas, desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon. En este punto hay que detenerme porque lesión y homicidio casi siempre van de la mano. Imagínate que tú vas a una pelea y golpeas a alguien. Si sucede eso, lo que va a ocurrir es que si muere a partir de las lesiones que tú le generaste, entonces te pueden culpar por el delito de homicidio. Sin embargo, si él muere por estas causas que dice el propio Código en el artículo 305, no se tendrá como delito de homicidio y se quedará como una lesión. Es decir, van a atenuar el delito y ya no sería homicidio, sino que sería una lesión. Y hay un delito calificado de homicidio, por ejemplo, en el artículo 315 que nos dice que se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alegocía o a traición. Dime, ¿te gustaría que hiciera un video explicando qué es ventaja, alegocía, premeditación o traición? Déjamelo en los comentarios. Y por último, por su forma, si es doloso o culposo. El artículo 315 nos marca que se impondrá la pena del artículo 320 de este código cuando el homicidio sea cometido intencionalmente a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de estos contra su víctima o víctimas. Es decir, hubo una intención al momento de realizar el homicidio, pues ya había una violación o un robo de por medio. Y hay un delito culposo cuando, por ejemplo, no se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones o homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente. Es decir, imaginemos que estás en tu casa, vas cargando una puerta de madera y por error golpeas a uno de tu familia con la puerta y le abres la cabeza. Bueno, tú no tenías la intención de hacerlo. Entonces nos marca el propio código que si de manera culposa, porque no había intención, tú cometes una lesión hacia tu familiar, pues entonces no te podrá imputar el delito de lesión ni de homicidio. Y el grado de consumación. Cuando un ladrón, al asaltar a un dueño de un auto, les dispara a este una vez que se bajó del carro. Ese sería un ejemplo. Y una tentativa es si el francotirador que asesinó a Kennedy hubiera fallado el disparo, se hubiera presentado la figura de la tentativa de homicidio porque no hubiera asesinado realmente a Kennedy. Y esos son los ejemplos que se me ocurren para explicarles los niveles de desagregación del delito. Recuerden, les dejaré las fuentes de información en la descripción de este video y suscríbanse, denle like, comenten y comparten. Muchísimas gracias por este video y nos vemos en el siguiente en el cual hablaré acerca del concurso de delitos. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente.